Vamos de estreno. ¿De estreno? ¿Te has comprado ropa nueva, gafas? No, no. Me refiero a que hoy entrevistamos al nuevo director general de discapacidad. Se llama Jesús Martín Blanco y somos el primer medio de comunicación que le hacen la entrevista. Las preguntas las hace nuestro compañero José Manuel González Huesa. Gracias, Simón y Eva. Bueno, aquí tenemos a… vamos a dar la bienvenida al nuevo director. Bienvenido, Jesús. Bien hallado aquí en lo que es casi mi casa, Servimedia. Claro que es tu casa. Y en esta casa, como sabes, nos preocupamos mucho de las personas con discapacidad. Ahora estamos con Planeta Fácil TV. ¿Qué te parece esta iniciativa? Pues esta iniciativa para mí es vanguardia informativa. Sin duda, habéis hecho un ejercicio de dar voz e informar desde las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Creo que es una práctica que debe ser exportable a la televisión pública, a los canales autonómicos, porque muchas veces las noticias o la manera de informar que tenemos para personas estándar no llegan a muchas personas. Además, pues las compañeras y los compañeros de Planeta Fácil, con Servimedia, pues habéis hecho este ejercicio importante de acercar la información a todas las personas sin excepciones. Sí, eso es importante. Ese paso a ver si conseguimos darlo. Los compañeros de la Televisión Esprima de Andalucía lo han dado a ver si la pública se compromete, ¿no, Jesús? Sí, desde la Dirección General haremos lo posible para que la información… Porque yo siempre digo que la libertad de expresión tiene que tener un presupuesto previo, que es acceder a la información en igualdad de condiciones. Porque si tú no tienes esa información previa, es muy difícil que puedas expresar tu opinión o puedas conformar una opinión en base a criterios, bueno, pues informativos y documentados. Por eso este tipo de iniciativas solo merecen mi reconocimiento, mi aplauso y mi apoyo para poder exportarlas y poder extrapolarlas a otros espacios. Muchas gracias, Jesús. Porque la lectura fácil, el concepto que estamos manejando aquí, es muy importante para todos, no solo para personas con discapacidad. La lectura fácil y la accesibilidad cognitiva en general, fíjate, trasciende a lo que es la propia discapacidad intelectual y del desarrollo. Este tipo de accesibilidad o esta dimensión de la accesibilidad va a llegar a personas mayores, como mis padres, que no tienen un buen nivel de castellano, de las lenguas oficiales. Va a llegar a las personas extranjeras que llegan a nuestro país y puede ser también un estímulo y un motor para la economía de un país con unos recursos turísticos, culturales muy importantes. Pero también para ese proceso de inclusión necesaria de la población migrante, de la población refugiada, este tipo de accesibilidad, de la accesibilidad cognitiva, concretamente la lectura fácil, va a ayudar y va a trascender a muchos más colectivos que la propia discapacidad. Y en esto somos un ejemplo en el mundo. Sin duda, yo creo que España nos tiene que mirar, y el otro día yo se lo comentaba al presidente del Gobierno, que la discapacidad debe ser, de alguna manera, el buque insignia también de la acción exterior de nuestro país. Porque estamos haciendo unos avances muy importantes, desde la reforma de la Constitución, la reforma del Código Civil y de la legislación procesal, pero también con iniciativas como esta. Iniciativas que, como dice una de las organizaciones que está detrás de Planeta Fácil, pues da poder a las personas. Y esa también va a ser una de las marcas de esta nueva etapa de la Dirección General, las personas en el centro, la autodeterminación de las personas y la libertad y la autonomía de las personas. Pues hablando de personas, vamos a hablar con dos personas que te van a hacer una pregunta. En primer lugar, Antonio Hinojosa nos va a hacer una pregunta. Buenos días, mi nombre es Antonio Hinojosa. Soy del equipo de comunicación de Plena Inclusión España. Hola Jesús, hola José Manuel. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles creéis que son los principales retos y líneas de futuro de participación de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo? Muchas gracias. Pues muchas gracias, querido Antonio. Me alegro mucho de verte. Espero poder abrazarte muy pronto porque hemos participado, me has enseñado muchas cosas de la accesibilidad cognitiva. Y en la línea de lo que tú me comentas, pues hay como dos fundamentos, por decirlo de alguna manera. Es el diálogo civil. Tenemos que estar en permanente contacto con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y del desarrollo para que orienten la acción de gobierno en esta dirección, en una buena dirección, pero sobre todo también buscar canales de participación a través de la administración pública. Y para eso quiero poner a disposición el Real Patronato para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que son las que igual necesitamos ahora poner más atención en el tema del empoderamiento, en el tema de la participación, para que se escuche vuestra voz, para que se tengan en cuenta vuestras opiniones, buscar y construir de manera conjunta esos canales de participación y para daros voz y para daros más poder en todas las decisiones que os afecten. Y una segunda pregunta, en este caso de Maribel Cáceres. Hola, soy Maribel Cáceres, representante de Plena Inclusión España y quiero hacerle una pregunta a Jesús Martín. Jesús, en la reforma de la Ley de Accesibilidad Universal, ¿qué papel debería tener la accesibilidad cognitiva? Muchas gracias. Bueno, Maribel, Maribel, que se dirige a mí, parece con mucha distancia cuando somos amigos, somos paisanos, y es una pregunta muy pertinente. Nosotros entendemos la accesibilidad universal y dentro de esa accesibilidad universal está la dimensión de la accesibilidad cognitiva. Es una accesibilidad que ha pasado durante mucho tiempo desapercibida y esa invisibilidad de esa accesibilidad ha tenido consecuencias muy perversas para muchas personas como Antonio, como Maribel, incluso para mis padres. Porque al no estar contemplada en las leyes, al no estar regulada de alguna manera, supone que se crean esferas de discriminación, de exclusión entre las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Desde esta dirección general, desde este gobierno, vamos a contemplar la accesibilidad universal desde todas las aristas, desde todas las dimensiones. De hecho, una de las cuestiones que anunció la ministra en sede parlamentaria es la creación de un centro español de accesibilidad cognitiva como centro de conocimiento, de difusión, de investigación, de innovación a disposición de las administraciones públicas, a disposición de la sociedad española, para que esta dimensión de la accesibilidad o esta variante de la accesibilidad pues extienda, permee a todos los espacios de la vida en aras a la igualdad de trato y a la no discriminación. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa.